Pese al endurecimiento de las sanciones y las constantes recomendaciones, algunas personas continúan infringiendo la cuarentena. Las motocicletas y los motorizados que fueron retenidos por tránsito se quedarán en la unidad policial durante todo el periodo que dure la cuarentena. Mientras tanto los choferes ya fueron multados con el monto de dos mil bolivianos para vehículos de cuatro ruedas y mil quinientos para motocicletas.